Hemos hablado de dos entidades demoníacas sumamente importantes en lo que sería el panteón de los dioses del caos. Khorne, el dios de la violencia y la ira, y Slaanesh, el príncipe de los excesos y de los placeres. Sin embargo, hoy es el turno de un dios mucho más feliz, por decirlo de alguna manera. Los avesados en el trasfondo saben quién es Norgil y no necesita mucha presentación, además de decir que es la entidad del reino del caos conocida por representar la enfermedad, la decadencia, la desesperación, la muerte y la destrucción de todo lo que viva en el reino material. De todas estas, la que más alimenta a Norgil es la desesperación. Norgil, además, también es conocido como el abuelo Norgil, el señor de la pestilencia y el amo de la desesperación. Es el tercer dios del caos que despertó y maduró por completo dentro del plano inmaterial conocido como la disformidad. Emergió durante el segundo milenio de la historia de la humanidad, mientras las plagas arrasaban gran parte de la población y anunciaban el nacimiento de papá Norgil. Dicho todo lo anterior, recuerden que este es el rincón de Marco y mi amigo Nelson Acuña estará a cargo de la narración el día de hoy. Lamento no poder estar presente, pero no olviden suscribirse, comentar y sobre todo activar la campanita para estar atentos a nuevas entregas del canal. ¡Comencemos! Norgil es el dios del caos que está directamente involucrado con las situaciones desesperantes de los mortales, particularmente con los humanos quienes sufren ampliamente del miedo a la muerte, el cual es quizás el miedo más antiguo de esta especie y de muchas otras existentes en la galaxia. Un detalle importantísimo que me gustaría aclararles es que papá Norgil, además de ser el dios de la muerte y la decadencia, es también la entidad del reino inmaterial que simboliza el renacimiento. La decadencia es simplemente una parte del ciclo de la vida, de la cual nueva vida surgirá. En el mismo orden de ideas, Norgil también es el dios de la perseverancia y la sobrevivencia. Mientras aquellos que desean esparcir la decadencia y la corrupción están ciertamente entre sus seguidores, también están aquellos que desean hacerse más fuertes, volverse más resistentes, lo suficiente como para sortear las dificultades que presenta un universo que no tiene ni un ápice de respeto por la vida. Muchos de los afectados por las virulentas enfermedades de Norgil usualmente recurren a él para escapar de una vida de dolor y agonía causadas por tales padecimientos. El bastión de hoy será la ruina del mañana y la esperanza del momento no es más que la base para el lamento y el arrepentimiento. Aunque Norgil es el creador de cada bacteria, virus, infección y epidemia jamás sufrida en la galaxia, él no es proveedor de desesperación y tristeza, sino más bien un vibrante y alegre dios de la vida y la risa. Cuando alguno de nosotros muera, brotará la vida, pues millones de bacterias, virus e insectos se alimentarán de nosotros, así como las mismas enfermedades producirán criaturas más resistentes a las primeramente mencionadas. Inconscientemente Norgil encarna el deseo de la humanidad por sobreponerse a cualquier conflicto, sin importar qué tan fuerte pueda llegar a ser. Los ciudadanos imperiales saben que sus vidas terminarán en algún momento y que mucho de su tiempo con vida sufrirán enfermedades o tormentos. Sin embargo, es un pensamiento que se guarda muy profundo en los laberínticos pasajes de sus mentes, mientras no cesan en sus actividades y trabajos, desafiando a la muerte y ese mismo desafío también empodera a Norgil. Norgil es el avatar del conocimiento sobre la mortalidad y la respuesta inconsciente de todos los seres vivos acerca de lo que saben de su propio fin. A Papa Norgil se le describe como una titánica masa de carne repleta de putrefacción e inusitada pestilencia, con una risa siniestra e irónica, rodeado de insectos demoníacos con su símbolo en sus caparazones. Su gigantesca carcasa está hinchada con corrupción y exhumo un sobrecogedor hedor que es capaz de corroer la mente del más fuerte de los mortales en cuestión de segundos, mientras que de los orificios hediondos del cuerpo de Papa Norgil fluyen libremente los nurgletes que se alimentan de este de adentro hacia afuera, contentos por probar los jugos nocivos de su padre en un lugar llamado el jardín de Norgil que es la extensión de su propia entidad y todo lo que este representa. Como curiosidad uno y cada uno de los humanos de la galaxia han sido tocados por la fétida mano de Norgil en algún punto de su vida, incontables trillones han sido huéspedes de sus malignas e invisibles creaciones que corrompen sus formas físicas y siembran la desesperación en sus mentes. El número bendito de este apestoso y purilento dios es el 7. Sus colores son todo lo que evoca la pudrición, la ruina, el vómito, mocos y pus, es decir los colores verdes y marrones. Por todo lo anterior nombrado los demonios y los seguidores mortales del dios de la plaga usualmente demuestran una perturbada felicidad por la pestilencia que inflingen, viendo esta miriada de enfermedades como regalos y los regalos de sus víctimas como la gratitud por la fuerza al sobreponerse a los obstáculos de la vida mortal. Recientemente se descubrió por los Arlequines Aldari que Norgil está en posesión de Isha, una diosa de los Saldari a la cual rescató de las garras de Slaanesh y la encerró dentro de su reino en la disformidad. El abuelo Norgil la utiliza como objeto de todas sus felices enfermedades creando nuevos contagios para arrojar a los reinos mortales. Pocos de los que alaban a Norgil creen que éste lo llevará por un sendero de facilidad para el poder y la gloria, pero él no promete influencias incrementadas, ni fuerza brutal o excesos hedonísticos como los otros dioses. Aquellos que se unen a él no están buscando que sus sueños sean la realidad. No, la mayoría de los mortales que encuentran su camino en Norgil es porque desean acabar con algún tipo de sufrimiento para protegerles de los destrozos de las enfermedades, para salvarlos de la lenta y dolorosa muerte por alguna enfermedad. Una de las cosas que papá Norgil predica es que la decadencia es un camino del que no se puede escapar, pero también es un camino glorioso. Esto es algo que todos los seguidores de Norgil entienden bastante bien. Para las transtocadas mentes de los que siguen a este dios hay una cosa segura. Norgil es un dios cálido que le da la bienvenida a todos sus seguidores con felicidad, dotándolos de muchas enfermedades, pero aliviándoles del dolor que les puedan causar éstas. Y a diferencia de los otros dioses del panteón caótico, el grueso de los seguidores le alaban porque no tienen más opciones. La mancha de Norgil se esparce con rapidez entre bestias y humanoides por igual, y la asquerosia magia arcana conocida como la podredumbre de Norgil puede destruir al más poderoso de los seres y causar que éste sea solo un leproso o algo aún peor. Como un dato de relevancia en este video informe, Norgil es el archienemigo de Senj, sus energías son diametralmente puestas. Una de las cosas que quiero tocar en este video es el tema de los demonios de Norgil. Bien sabemos que estos son putrefactos y enfermizos a la vista. Sus carnes pulsan con la calidez de la corrupción y están recubiertos de pústulas, forúnculos y una película de verde sociedad. Y a pesar de su herético aspecto, los demonios de Norgil son encantadores, seres energéticos que muestran un aura de amistad sin igual. En su trabajo son joviales y muestran un gran orgullo al momento de cumplir las tareas de su diondo maestro. Entre los demonios del señor de las enfermedades encontramos a los Nurgletes. De apariencia pequeña, estos traviesos demonios son facsímiles de su amo. Estos pequeños diablitos aparecen en amplios números formando enjambres y acompañando las fuerzas de Norgol. Ocasionalmente, algún campeón de Norgol será bendecido con estas pequeñas criaturas que jugarán saliendo de sus agujeros de su cuerpo para defender a su casa. Los portadores de la plaga, podridos, de una apariencia vagamente humanoide con un solo y ardiente ojo. Estos viles demonios menores forman las filas más amplias de papá Norgol. Vigilan los reinos del inmortal dios y tienen una durabilidad bastante buena junto con la capacidad de infectar a cualquiera con la putrefacción de Norgol, de la cual también fueron víctimas. Las moscas de plaga son colosales insectos demoníacos de una apariencia tan asquerosa que puede romper la mente de los más avesados. Estas viles criaturas están entre las más amadas de Norgol. Solo los tomos de la Biblioteca Negra saben el proceso del nacimiento de estos abyectos seres. De entre las más aterradoras están las bestias de Norgol, de un aspecto tan horrendo que las mentes de los mortales de la Gran Espiral enluquecen con solo mirarlos un par de segundos. Tienen suaves, pegajosos y moteados tentáculos repletos de enfermedades. Los hirvientes viles son las manifestaciones horrendas de las enfermedades que reclamaron las vidas mortales y reparecen como un remanente putrefacto de la carne que llevaban. Estos son avatares de plaga y destrucción por igual, y dentro de sus trajes no hay más que un hícor verde y pútrido. Son una vista escalofriante a los ojos de las fuerzas imperiales, pues son un recuerdo permanente de lo que puede sucederles si sus cuerpos son enfermados por Norgol. Ya para finalizar, están los demonios más grotescos del maestro de las plagas. Sin lugar a dudas, los demonios más hediondos, asquerosos y gigantescos son las grandes inmundicias. Cada una de estas cosas fue creada a mano del propio Norgol. Masivos, hinchados y repletos de enfermedades que derriten la piel. Estos llevan una espada de plaga que con solo rozar a los mortales los llevará a una eternidad de sufrimientos. Son los demonios más poderosos y los padres de otras criaturas del señor de las enfermedades, epitomizando su naturaleza protectora y paternal. Como todos sabemos, existen marines espaciales que sirven al dios de la plaga con un fervor casi rozando lo increíble. De hecho, entre sus seguidores más dedicados están los integrantes de la Guardia de la Muerte, una legión de marines espaciales que cayó ante las delicias tortuosas de Norgol en la época de la herejía de Horus, y que se encuentran entre sus más preciados sirvientes, de entre los cuales destacan Calas Typhon, ahora conocido como Typhus, anfitrión del enjambre destructor o simplemente Typhus, el viajero, y el primarca de la legión Mortarion, el cual se transformó en príncipe demonio. Dicho todo lo anterior, ¿qué opinas de este dios del caos? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios, nos encantaría leerla. Esto fue el Rincón de Marco y John Nelson tuvo el placer de narrarles el día de hoy. Cuídense mucho, no sea que el papá Norgol les deje un regalito. Hasta la próxima, mis amigos.